En este ejemplo, se nos pide encontrar el área de la superficie, o área de superficie, generada al girar la curva dada por las ecuaciones paramétricas en el intervalo dado de T cuando la curva se gira alrededor del eje X. Entonces, la ecuación paramétrica dada que está en este intervalo produciría esta curva azul en el primer cuadrante. Entonces, si giramos esto sobre el eje X aquí, produciría esta superficie roja. Y nuestro objetivo es encontrar el área de esta superficie, o el área de la superficie. Para hacer esto, usaremos esta fórmula aquí. Y fíjate por qué estamos girando sobre el eje X, el integrando contiene Y. Esta Y representa el radio. Observe cómo el radio sería una distancia vertical. Al girar sobre el eje Y, el integrando contiene X. Un ejemplo de esto, discutimos de dónde viene esta fórmula, pero para una revisión rápida, lo importante a recordar es al encontrar el área de la superficie de la revolución en forma paramétrica para rotar sobre el eje X. Nuevamente, el integrando contiene la variable Y, donde Y representa el radio, pero en este caso el radio es una distancia vertical. Y al girar sobre el eje Y, el integrando contiene X porque el radio ahora es una distancia horizontal. Así que ahora volvamos a nuestro ejemplo y busquemos el área de superficie. Entonces el área de superficie será igual a 2 pi. veces la integral de 0 a pi sobre 2. Y el integrando será Y multiplicado por esta raíz cuadrada. Bueno, en este caso, Y es igual a seno cubicado T. Y luego tendremos la raíz cuadrada, de T, donde la relación es de X de T al cuadrado más D de T al cuadrado. Y tenga en cuenta que para encontrar estos derivados, tendremos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, para BX de T, dado que X es igual al coseno en cubos T, la derivada sería 3 coseno cuadrado T veces la derivada del coseno T. Entonces tendríamos 3 coseno cuadrado T. veces la derivada del coseno T, que es seno negativo T. Y todo esto es al cuadrado. Y luego más D de T al cuadrado, de nuevo donde y es seno cubicado T. Entonces di de T sería 3 veces seno cuadrado T veces la derivada del seno T. Entonces eso sería 3 seno cuadrado T veces coseno T. Y nuevamente todo esto es al cuadrado. Ahora comencemos a simplificar el integrando. Entonces comenzaremos simplificando debajo de la raíz cuadrada. Así que aquí nuevamente estamos cuadrando esto, entonces 3 al cuadrado son 9, así que tendremos 9. Y luego estamos cuadrando coseno cuadrado. Eso es coseno a la cuarta T. Y luego estamos cuadrando seno negativo T, que sería seno cuadrado T. Y luego más, nuevamente 3 al cuadrado es 9. Y luego estamos cuadrando seno cuadrado T, entonces seno a la cuarta T. Y luego coseno al cuadrado T. Y ahora, para el siguiente paso, factorizaremos el factor común más grande del índice I, que sería 9 coseno cuadrado, seno cuadrado. Entonces vamos a factorizar 9 coseno cuadrado T, seno cuadrado T. Eso nos dejará con coseno cuadrado más seno cuadrado. Coseno cuadrado, plus, sin cuadrado. Pero el coseno cuadrado T más seno cuadrado T es igual a 1. Entonces esto se simplifica muy bien a solo 9 coseno cuadrado, seno cuadrado. Pero ahora 9 coseno cuadrado T, seno cuadrado T es un cuadrado perfecto, por lo que esto se simplifica muy bien a solo. 3 coseno cuadrado T, seno cuadrado T, seno cuadrado T. Ahora sigamos y factoricemos los tres, luego multipliquemos las funciones trigonométricas. Factoriza los tres, eso nos daría 6 pi. Y luego tenemos cuatro factores de seno y un factor de coseno, entonces seno a la cuarta T, coseno T, de T. Y ahora deberíamos reconocer que la derivada de seno T es igual a coseno T, por lo que podemos integrar usando la sustitución en U, donde si U es igual a seno T, que es por U al cuarto, y el diferencial U es igual a coseno T de T, que tenemos aquí. De nuevo, si U es igual a seno, esto se convierte en U para el cuarto. Y si el diferencial U es igual a coseno T de T, esto se convierte en de U. Al escribir en términos de U, dejaremos fuera de los límites de integración, así que escribamos esto como 6 pi veces la integral de, esto sería U para el cuarto, de U. La integral de U para el cuarto sería U para el quinto dividido por 5, o 1 5 U para el quinto. Vayamos y factoricemos el 1 5. 6 veces 1 5 sería 6 5, entonces tenemos 6 pi sobre 5, y luego veces. Y luego U al quinto es seno a la quinta T. Y ahora, como estamos de vuelta en términos de T, los límites de integración fueron de 0 a pi sobre 2. Entonces ahora tenemos 6 pi sobre 5. Vezes senoidal al quinto pi sobre 2. Menos seno al quinto. 0. Bueno, seno pi sobre 2 es igual a 1, entonces este es 1 al quinto, o 1. Seno 0 es 0. Por supuesto, 0 al quinto sigue siendo 0. Esto es solo 6 pi dividido por 5 por 1, o 6 pi sobre 5. Y esto es unidades cuadradas para nuestra superficie. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico, esta superficie roja es igual a 6 5 pi, o 6 pi dividida por 5 unidades cuadradas. De acuerdo, espero que les haya resultado útil. Gracias. Gracias. Gracias.